Cuando intento acercarme a vos siento una pared en mi frente Y ahora quiero levantarme y no puedo Cuando estemos solos no diré más que frases repetidas Ni siquiera son de una canción, humo y cenizas Las secciones más claras no las puedo concretar hoy No te culpo, no te culpo La distancia entre los dos, la tensión en el silencio Yo me oculto, yo me oculto Quiero salir corriendo Tu hermana, una banda de amigos, básicamente, que comenzó hace cuánto tiempo Y bueno, en qué contexto, digamos Bueno, empezamos hace cuatro años en un contexto de juntarnos a tocar Y tratar de tocar fuerte, de divertirnos más que nada Y bueno, después de tres años más o menos La banda empezó a hacer sus temas propios Que bueno, empezamos a defenderlos de otra manera Porque viste que hacer cobre y esas cosas es distinto Entonces lo empezamos a tomar con un poco más de seriedad Y empezamos a hacer otros escenarios Cambiar un poco la onda de la banda Somos una banda, digamos, con la conformación es típica de rock Con una guitarra, bajo, batería y sintetizadores Y por ahí es como bastante variado lo que hacemos Pero siempre dentro del rock o lo que se dice pop Así que ahí estamos haciendo un poco de todo Falta un integrante, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo son sus nombres? ¿Y quién es este cuarto integrante que estaría faltando hoy en este momento? Faltaría Sergio que es el baterista Y después estamos Pablito en teclados Lisa en guitarra y yo en bajo Él es Zeta Yo soy Zeta Hace mucho tiempo Yo con Zeta éramos más amigos Compartíamos por ahí unos grupos de amigos Y bueno, también dijimos Che, mirá, nos gustaban las mismas bandas Y nos queremos juntar a tocar, juntar a tocar Y bueno, ahí fue que contactamos con Sergio Que por otro amigo en común contactamos con Sergio Y bueno, él se sumó, le encantó la idea de tocar con nosotros También le gustaba más o menos la misma onda Y bueno, en paralelo yo tenía una banda con Pablo Que él tocaba el bajo originalmente Y bueno, separó esa banda y le dijimos si quería pasar a tocar con nosotros Y él empezó a tocar los teclados Y bueno, la verdad que al principio éramos Siempre fuimos autodidactas, aprendimos Pero más que nada nuestra escuela fue la banda Porque al principio éramos un desastre Éramos hacer ruido y eso, básicamente Pablo tiene un poco más de formación musical ¿Cuál es tu formación musical? No, no, bueno También autodidacta O sea, estuve por ahí en otras bandas antes Siempre tocando el bajo Pero no sé, ni siquiera me considero músico Y yo creo que los chicos tampoco Somos gente jugando con instrumentos Y sobre todo para un estilo de música Que no requiere tampoco mucho conocimiento de la teoría musical Y qué sé yo, así que es más que nada eso Como expresar un mensaje sencillo Y con una música bastante básica No es que en el espejo somos tal como queremos ser No es que en tu vida me acompañes el fantasma de mi Inés Conocimos a tus padres Yo ya me había ido Esta es la libertad que tanto me pedías No es que en tu vida me acompañes el fantasma de mi Siempre y cuando, siempre y cuando No esté tu hermana en la habitación Siempre y cuando, siempre y cuando Me espere tu hermana en la habitación Siempre y cuando, siempre y cuando Me espere tu hermana en la habitación Siempre y cuando, siempre y cuando Me espere tu hermana en la habitación Me espere tu hermana en la habitación Siempre y cuando, siempre y cuando Música Cada uno escuchando su música empezó a sentir cosas que trató de transmitir con su propia música Y así empezamos cada uno en su casa a escribir canción, a tocar la guitarra que suene algo que nos guste Y se le digamos, che, mirá lo que hice, ¿te gusta? Sí, bueno, probemos entre todos Y así se fue dando y bueno, la mayoría de las letras por ahora las está haciendo Pablito Tiene mucho aporte musical también y bueno, el hice yo también, aportamos con Sergio lo que podemos En otras canciones, cada uno tiene una canción que aporta Y bueno, más que nada es mostrar lo que uno hizo en su casa Lo que le salió y en el ensayo también se va improvisando y va quedando algo que nos guste a todos A nosotros particularmente cuando empezamos nos costó como encontrar cómo mostrarle a tus amigos Eso, la idea que vos tenés y llegar a armarla Llevó un montón de tiempo pero... Y también es como mucho más difícil para una banda tocar una canción propia Que hacer, por ejemplo, un tema de Charlie García que todo el mundo lo conoce Y sabés que va a ser bien recibido por la gente Pero una vez que uno llega a hacerlo y suena más o menos decente Y se lo mostrás a la gente y te dicen, eh, qué lindo La verdad que eso es muy lindo y como que es lo que nos dio las ganas de eso De, bueno, hagamos más temas nuestros, se los mostremos a la gente Tratemos de que suenen un poco mejor Que es con lo que estamos trabajando ahora Gracias por ver el video